Hola amigos, yo soy el gurumino de la mera mera, la raza abrera Para darle un saludo a Rojitv Así es que no le cambies porque no le cambies, Rojitv Y un saludo para la raza del Facebook, Twitter y también de la Slimar Nos vemos chicos, esta es la mera mera, la raza abrera